A las 19 y 30, y mientras también a nivel nacional, provincial, los políticos se dedican a jugar al gran bonete, pasan cosas, pasan cosas y graves. Y uno de los reclamos de la ciudadanía, que no terminan de resolver del todo, es el reclamo de la inseguridad que hay en el Gran Buenos Aires, como sea, pero acá también, en nuestra ciudad también, porque ayer, a las 19 y 30, estas imágenes son muy sensibles. Yo les voy a pedir que quienes no quieran verlas, están advertidos, obviamente. Esto pasó en un domicilio de Ayacucho 29, a media cuadra, a metros nada más, de la avenida Rivadavia, eran las 19 y 30, cuando se apersonaron tres individuos en este domicilio, tocaron timbre. La moradora, la dueña de la vivienda, abrió la puerta creyendo que era una de sus hijas, que volvía de hacer una fotocopia. Y se encontró con estos tres individuos que entraron de forma violenta a su casa. Y no solo revolvieron todo, como ustedes ven en las imágenes, sino que mantuvieron secuestrada a la madre y a las tres hijas de 24, 17 y la más chica de 9 años. A esta última, a la de 9 años, los malvivientes, por decirlo de alguna manera, la amenazaban con cortarle los dedos de la mano. A la señora que ustedes están viendo en pantalla, la tiraron por la escalera desde el primer piso. Un asalto brutal, violento. ¿Qué buscaban estos delincuentes? Evidentemente algo de valor. Hay una versión que dice que, bueno, esta familia había vendido una propiedad, pero ya hace un tiempo atrás, en el 2016. Las tuvieron secuestradas una hora y media. La señora, con golpes en la cabeza, golpes en todo el cuerpo, terminó en el hospital. El trauma, obviamente, para esa niña de 9 años que tuvo que presenciar esto y vivir esto. Y hasta ahora, cuando ya ha pasado un día, más de un día, no hay una respuesta para esta familia. Hay una pista, porque hoy se detuvo a un menor que había sido autor de un robo calificado hace unos días atrás. Ahora fue detenido en el barrio Huocra 2, esta mañana. Este menor sería el autor de ese otro robo calificado y fue puesto, obviamente, a disposición de la justicia y alojado en un centro de contención de menores. ¿Estará involucrado también en este hecho? Es una incógnita todavía. Hay algún análisis de cámaras de seguridad que pueden dar alguna pista. Pero esperemos que esta familia y la comunidad juninense porque esto les puede pasar a cualquiera, obviamente, y la comunidad juninense tenga la respuesta adecuada y rápida para saber quiénes fueron los autores de este hecho brutal contra cuatro mujeres. Tres adultas, o casi adultas, porque alguna tiene 17 años, y una menor de 9 años. Este es el reclamo que hacemos desde acá, obviamente, a quienes están encargados de la seguridad de nuestra ciudad y también de la provincia. Porque hoy lo veíamos a Sergio Berni haciendo declaraciones sobre lo que pasa a nivel político mientras explota el Gran Buenos Aires y se va extendiendo también al interior del interior de la provincia de Buenos Aires la inseguridad. Estemos atentos porque a esto que veíamos recién, que charlábamos con la fiscal Vanira Lizazo sobre el cuento del tío, también deben sumarse estos hechos. que no es el único. Quizá pasa alguno inadvertido, pero no es el único. Estemos atentos y exijamos una respuesta.